Jorge Altaona, el de la música brava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito decir exclusivos! ¡Eso se deja para esos aficionados, afiebrados, que suenan puros regrabados! ¡Y este, este es el original! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jorge Altaona, el de la música brava. ¡Suscríbete al canal!